Hola amigos y amigas, en este video te enseñare como puedes cancelar la suscripción de Crunchyroll Premium directamente con tu celular Funciona en Android, en IOS y también en la PC Por supuesto en una tablet también funciona, por ejemplo en una Mac, en un iPad funciona perfectamente Para términos de este video voy a utilizar mi celular Android pero también funciona pues para diferentes plataformas Vamos a ver como se hace El primer paso sería descargar la aplicación de Crunchyroll ya sea con Play Store en Android o App Store en iPhone Descargamos la aplicación de Crunchyroll, vamos a acceder, presionamos un clic en acceder Vamos a iniciar sesión con usuario y contraseña Vamos a ingresar el email o el nombre de usuario y la contraseña y presionamos acceder Posiblemente te soliciten que guarde la contraseña, no guarde la contraseña de preferencia Y aquí aparece no ahora, me está pidiendo otras cosas Ahora si vamos a ver como podemos cancelar la suscripción de Crunchyroll Premium Lo primero que tienes que hacer es dirigirte a donde dice cuenta Presionamos un clic en cuenta, ya que estamos en cuenta te debe de aparecer una corona a donde dice usuario premium Presionamos un clic a donde dice plan de suscripción Presionamos un clic en esta parte Actualmente tengo un plan de suscripción miembro fan que cuesta $119 pesos y es para una sola pantalla Y por ejemplo ahí aparece la fecha de facturación que es el 19 de agosto de 2023 Hoy estoy grabando 5 de agosto y tengo 14 días gratis Si quieres cancelar presiona donde dice gestionar Presionamos un clic a donde dice suscripción fan Presiona gestionar Puedes apreciar que mi suscripción está activa Aparece una corona fan por $119 pesos Ya que estamos en gestionar suscripción Podemos ver que la suscripción está activa Aparece una corona, la miembro fan, soy miembro fan Que cuesta $119 pesos mensuales Más suscripciones disponibles a través de Google Play Vamos a presionar a donde dice cancelar suscripción Presionamos un clic a donde dice cancelar suscripción No pierdas tus beneficios de anime Nos da mucha pena verte y perder todos los beneficios que supone ser parte de Crunchyroll Premium Estos son algunos de los beneficios que perderás al cancelar tu suscripción Nuevos episodios el mismo día que en Japón Acceso ilimitado a anime sin comerciales Docenas de mangas de éxito Aquí podemos ver los mangas Dice comprueba las últimas noticias Quédate con nosotros para saber más sobre tus próximas series, favoritas, películas e increíbles eventos De verdad quieres cancelar hay dos opciones Seguir con la cancelación o seguir siendo Premium Si quieres cancelar es en la primera opción que dice seguir con la cancelación Presionamos un clic en la primera parte a donde dice seguir con la cancelación Nos da pena despedirnos de ti Para cancelar tu suscripción tendrás que ir a Store y seleccionar manualmente la opción de cancelación Necesitas un descanso también puedes pausar tu suscripción Presionamos a donde dice entendido Presionamos en la parte de entendido Recuerda que para cancelar la suscripción de Crunchyroll Lo tenemos que hacer directamente en suscripciones en Google Play Aquí aparece este menú Por ejemplo yo ya cancelé Spotify Cancelé también Roblox Y también voy a cancelar Crunchyroll Podemos apreciar la suscripción de Crunchyroll Fan El próximo pago 119 pesos mensuales Y empieza el 19 de agosto de 2023 Por ejemplo yo estoy grabando el sábado 5 de agosto Tengo 14 días gratis Y empieza un mes el 19 de agosto Y vence el 19 de junio Vamos a seleccionar Crunchyroll Una vez que elegimos la aplicación que queremos cancelar Te aparece este pequeño menú Dice administrar suscripción Crunchyroll Fan 119 pesos el 19 de agosto Dice que comienza el 19 de agosto Yo estoy grabando por ejemplo el 5 de agosto Tengo 14 días Si quieres cancelar de forma definitiva Presiona un clic a donde dice cancelar suscripción Presionamos un clic ¿Por qué quieres cancelar la suscripción? Aquí aparecen varias opciones Encontré una mejor aplicación Costo Problemas técnicos No la uso lo suficiente Prefiero no responder Yo por ejemplo voy a seleccionar No uso este servicio lo suficiente Y presiona continuar Cancela la suscripción Se cancelará tu suscripción Al final del periodo de facturación El 19 de agosto De 2023 Y ya no se te cobrará ningún importe Únicamente te van a cobrar un solo mes Después de esa fecha Ya no tendrás acceso A los siguientes beneficios De Crunchyroll Por ejemplo En este caso Van a aparecer comerciales Y nuevos episodios Una hora luego en Japón Vamos a presionar A donde dice Cancelar suscripción Y listo amigos Con esto cancelamos la suscripción Como puedes apreciar Crunchyroll ha sido cancelada Aparece ahí en letras rojas Vamos a cerrar en este caso Play Store Sentimos que te vayas Se ha cancelado con éxito Tu suscripción finalizará En los próximos 13 días No te preocupes Puedes volver a suscribirte En cualquier momento Presiona continuar Y bien amigos y amigas Con esto finalizamos el video Ya sabes como puedes cancelar La suscripción de Crunchyroll Directamente con la aplicación Pues en este caso Con tu celular Funciona para Android Para iPhone También para la tablet Y para la PC Actualmente por ejemplo Como yo tengo Una suscripción De 14 días gratis Pues actualmente No me cobraron Absolutamente nada Es decir Es reembolsable En este caso El saldo Pero si ya tienes Más días Suscrito No te van a reembolsar Absolutamente nada Por ejemplo Yo me dirijo A donde dice Cuenta A donde dice Plante suscripción Dice que por ejemplo La cancelación Termina el 19 de agosto De 2023 Significa que me quedan 13 días Hoy estoy grabando El 5 de agosto Y me quedan 13 días Para seguir disfrutando De Crunchyroll Directamente Con mi celular O en una computadora Porque únicamente funciona Porque mi suscripción Es de una sola computadora Entonces con esto Finalizamos este video Ya sabes Cómo puedes cancelar Esta suscripción Comparte este video Suscríbete a mi canal Y activa la campana De notificaciones